... Confeccionados por nuestro departamento periodístico, damos paso a los titulares informativos irreverentes en cascada, al estilo en ADR Radio. El argot del plusmarquista alcalde y el panqueque ministro. El intendente del partido de la costa, Cristian Cardoso, retomó su jerigonza habitual y volvió a declamar, esta vez de manera futurista, que la venidera temporada veraniega marcará un récord histórico en cuanto al caudal turístico. Mientras en el orden local, los trabajadores comunales muestran su descontento por la falta de definiciones en cuanto a su exigencia de un bono salarial adicional de fin de año y un aumento sustantivo de sus indigentes haberes, hipócritamente el jefe de Estado, en reunión que mantuvo con el titular de Economía Sergio Massa, tildó como un derecho de los argentinos vacacionar y disfrutar de un descanso. Contate otra de conspiranoicos. Un juez federal marplatense determinó la prohibición de vacunación contra el COVID a menores desde los 6 meses a los 16 años de edad. La medida cautelar obedece a que se hallaron en los preparados inoculantes elementos no declarados por los laboratorios en la composición que son tóxicos para el ser humano. Ante la afirmación judicial, increíble y al menos irresponsablemente, desde el Ministerio de Salud de la Nación, reconocieron que en la cartera no se analizaron los contenidos de las vacunas y sólo se limitaron a aceptar su aplicación. Somos ustedes y nosotros. Ya se encuentran a disposición en NDR Radio los alimentos no perecederos para entregar a aquellos particulares y agrupaciones que los necesiten y que fueron recabados tras las donaciones efectuadas por las personas que ofician como modelos en los distintos talleres de estética y cuidado de la salud que dictamos en el segundo piso de nuestra emisora. También existe disponibilidad de alimentos balanceados para perros y gatos. Para mayor información y retiro de la mercancía, contactarse por WhatsApp al 2257-5488-27. Y a la gente, sólo le ayuda a la gente No existe más iluso que el iluso que aún espere Que la mano sea la del que lo gobierne Más información ingresando a www.ndrradio.com.ar Más información www.ndr.com.ar Más información www.ndr.com.ar